La palabra de hoy es renuevo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Renuevo del hebreo temash, brote. También el término análogo soresh, raíz. Es el término con el que la Biblia traduce varios vocablos hebreos que se refieren a vástago o retoño que nace en la raíz de un árbol después de ser talado. Se emplea en el sentido figurado de revivir o resurgir. En las profecías posteriores a la caída del reino de Judá, la dinastía davídica se compara con un árbol cortado del que no queda más que el tronco. Pero de ese tronco y en medio de esa tierra seca subirá un renuevo. Isaías 11, Isaías 53. Será el rey por excelencia. Llevará el nombre de Jehová, justicia nuestra. Y traerá salvación a Judá. Jeremías 23 y también Jeremías 33. Pero para ello primero, tiene que presentarse como un cordero expiatorio que llevará el pecado de su pueblo como el siervo que sufre. De Isaías 52, Zacarías 3. Después levantará un reino el cual reinará la justicia. Y toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, Isaías 11. Que Dios también pueda renovar y retoñar tu vida.